Y ya ha llegado el primer platillo Acá están los huevos divorciados Soy fan, soy fan, soy muy fan Para mí está bastante bueno, solo le pondré un toquecito de salsa Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien Muy temprano, 9 de la mañana Bueno, no tan temprano Irradia el sol directamente en mi cara Y hoy vamos a probar desayunos mexicanos Voy a probar esos desayunos que son bastante comunes Y que yo no he probado antes Así que estoy bastante emocionada de probar algo nuevo Vamos a tomar el Metrobús para ir a algún restaurante y desayunar Les voy a ir diciendo que para mí un desayuno suele ser una arepita O también puede ser pan, jamón, queso También puede haber algo de proteína, por ejemplo Entonces para mí un desayuno tradicional Lo que yo suelo comer sería algo como esto Entonces hoy vamos a ver si dista mucho de lo que voy a probar el día de hoy Ya estamos llegando al primer restaurancito que se llama La Casa de Toño Acá hay un montón de cosas, ¿no? Miren, hay huevos con jamón Huevos a la mexicana Huevos divorciados Huevos separados Huevos con contrato prematrimonial No hay un montón de huevos, ¿no? Huevos al gusto, etcétera Además también hay enchiladas verdes, rojas, sopes, chilaquiles Chicharrón en salsa verde En frijoladas, quesadillas Todo un mundo Ahora vamos a organizar esto Yo quisiera probar algo absolutamente nuevo y que no haya probado antes Yo creo que estoy entre las enfrijoladas o las enchiladas Que aunque ustedes no lo crean, no las he probado Así que vamos a ello Yo tampoco he probado los huevos divorciados Y me llama la atención el nombre Así que de todo creo que probaré primero esto De hecho aquí salen como los paquetes más recomendados Que son huevos Huevos al gusto Chicharrón en salsa verde con café O chicharrón con pollo O chilaquiles con bistec Enchiladas o frijoladas O molletes con guisado Aquí lo puedes pedir en paquete Y te incluye un café Que puede ser capuchino También puede ser un chocolate O un americano Como en este caso pedí yo Que es café y ya Y un vaso de jugo de naranja Y el plato fuerte El que sea que hayas decidido pedir Y ya ha llegado el primer platillo Chan, 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 chan Acá están los huevos divorciados A ver, ¿por qué se llaman así? Son huevos estrellados Que tienen dos tipos de salsa La verde y la roja Es decir, tiene lo mejor de los dos mundos Y te los ponen sobre una tortilla Y miren, esta ricura Te ponen las dos salsas El huevito acá Tú puedes pedir el huevo como tú quieras Cocido, medio cocido Como gustes Y acá tenemos unos frijolitos Con totopo Y bueno A probar amigos ¿Por qué son divorciados? Pues asumo que el tema De que sean tan diferentes Hace que Bueno, se divorciaron Uno por su lado Y el otro por el otro Uno en su salsa verde Y otro en su salsa roja Por supuesto Me dan tortillitas acá Porque con esta que tengo Acá abajo De los huevos No basta Acá siempre te dan más tortillas Y pues para mojar En la salsita Y comer con frijoles Bueno, yo no sé si esto vaya a picar Voy a probar primero El lado divorciado De la parte roja ¿Qué les digo? Picosito, gustoso Bien, bien condimentado Divino Vamos a ver la parte verde Parte verde Soy fan Soy fan Soy muy fan ¿Por qué? Porque el contraste De las dos salsas Es increíble Porque la verde Es mucho, mucho más Acidita Entonces hace que Se balance con la salsa roja Es simplemente Una maravilla Amigos Con el huevo Es un perfecto desayuno Debo decir Ahora En temas de picor Está bastante bien balanceado Es un picor Muy, muy aceptable Rico No es un picor Que te invade demasiado Una maravilla Les digo Bueno Después de este increíble Desayuno De campeones Vamos por otro Ay Vamos a decir Tengo espacio Miren Ya estamos En el otro restaurante Y acá voy a pedir Unos molletes Pan dorado Con una cama De frijolitos Y nuestra secreta Combinación De quesos gratinados Vamos a ver Que tal Claro Este lugar Como se especializa En birria Ellos tienen molletes Con birria De res arriba Pero yo quiero Lo más tradicional Que serían Estos sin la birria Ellos me traen Esto inclusivo Para el desayuno Cilantro Cebolla Salsitas Y limón Que han llegado Los otros protagonistas Aquí están Amigos Miren esto Entonces En que consisten Los molletes Pancito Una cama De frijoles Queso Y en este caso Lo pusieron arriba Un piquito de gallo Que amigos Esto siempre Viene bien El toque De la acidez Que brinda El pico de gallo Cualquier cosa Siempre como que Realza mucho Los sabores Vamos a probar Miren para mí Está bastante bueno Solo le pondré Un toquecito De salsa Para que digamos Pique un poquito Porque no pica nada Y bueno Ustedes saben Que el picor Siempre Es delicioso Ay El picantico Lo realzó ¿Qué les digo amigos? Un pan muy fresco Por el tema Del pico de gallo Puede que no lleve Hay ocasiones Donde los molletes Vienen sin el pico de gallo Pero en general Un pan muy rico La combinación Frijoles Con queso Es deliciosa Y puedes ponerle Esta ensaladita Arriba Simplemente maravilloso Wow amigos Un video Bastante gordelio Esto de verdad Mucha comedera Vamos al siguiente Y que hemos llegado Al tercer Restaurantito Miren Aquí si que hay Cosas Chilaquiles Enchiladas Entomatadas Enfrijoladas Tacos dorados Molletes Sincronizadas Hotcakes Cuernitos Sandwich Jamón Huevos revueltos Al albañil Al divorciados Hay un montón 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 Vamos a ver Que me decido comer Voy a pedir unos Chilaquiles Con bistec ¿Por qué voy a pedir Chilaquiles? Porque siento que Si alguien cae en este video De desayunos mexicanos Tiene que conocer Los chilaquiles Yo siempre los pido Con pollo Hoy será con bistec Básicamente porque Me parece injusto No meterlos Porque son una insignia Del desayuno mexicano Díganle ustedes si no Y acá tenemos Al otro protagonista Chon 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 Acá está Chilaquiles con bistec ¿En qué consisten los chilaquiles? Para los que no sepan De esta delicia Totopos Salsa verde Crema Queso Y en este caso Como yo los pedí de bistec Pues bistec Lo pueden pedir también de pollo Lo pueden pedir también de huevo Ponen un huevo estrellado Combinado De esto con huevo De bistec con huevo De pollo con huevo Hay un mar de posibilidades Puede ser Chilaquiles con salsa verde Chilaquiles con salsa roja En este caso Claramente es Con salsa verde Vamos a comer esto Estoy aquí procurando Que sea un buen bocado Que tenga totopos Que tenga carne Que tenga salsa Maravilla ¿Qué les digo? Divino amigos Hay unos que les pueden poner Hasta queso fundido Esto también Pues depende De cada quien Depende del comensal Y también Si lo ofrecen en el restaurante Este está crunchy El totopo Pero a veces puede estar Como suave Por la salsa Una divinura Un clásico esto Bueno amigos ¿Qué les digo? Ahí tienen Tres desayunos Imperdibles Si vienen a México Yo tendré que caminar Mucho hoy Para bajar Todo Todo lo que me he comido Que ha sido Mucho Pero ha valido la pena Porque estaba Genuinamente delicioso Bueno amigos Dejen en los comentarios ¿Qué desayuno me faltó? ¿Qué me recomiendan Probar? En cuanto a desayuno Se refiere Y de estos tres ¿Cuál fue su favorito? ¿O cuál es su favorito? ¿O cuál se les antojó más? Y bueno amiguitos Hasta acá El video de hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba Enmatorosa Twitter Facebook Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Comiendo menos Espero Chau Chau Gracias por ver el video.